¡Gran fiesta patronal en honor a la Virgen del Perpetuoso Corro del Anexo Uchupampa Baja, Luna Guadalajara! ¡Dos días de celebración total! Este sábado 6 y domingo 7 de julio. Sábado 6, desde el mediodía, salva de 21 bombadas y repique de campanas. 5 de la tarde, recibimiento de la Banda Orquesta Cultural Huancaya, Yonios y residentes de la capital. 8 de la noche, misa de víspera. 10 y 30 de la noche, quema de un hermoso castillo, fuegos artificiales y fantasía en el cielo. 11 y 30 de la noche, gran baile popular con la orquesta cantinera. Cielo azul de los hermanos Pachas. El domingo 7 de julio, 7 de la mañana, Diana por la Banda de Músicos. Al mediodía, solemne misa de fiesta. 4 de la tarde, gran rifa. 5 de la tarde, gran baile popular con la orquesta que nunca pasará de moda. La agrupación Somos Somos Acuarios. De su doctor, el medio Armando Arata. Será hasta las últimas consecuencias. Auspicia, Grupo Aventura.